Bueno, ahorita vamos a crear un deck de paladín que fue creado por James Brennan También conocido como Hambre, el cual llegó a Top 1 Leyenda con este deck Conocido como Uka Paladin, el cual consiste en un deck paladín Murloc Nace con la pequeña innovación de que mete a los piratas el Corsario y mete parches también De hecho se me hizo bastante interesante esa introducción de cartas en el deck Vamos a ver que tal va, no me gusta la mano, no me gusta la curva que tengo ahorita Puedo meter los dos pero bueno me gusta porque con un pirata que el tire puede traer uno de ellos Bueno, me he traído uno nada más No me quiero gastar la moneda porque sería perder turnos, no tengo buena curva ahorita en la mano Que está esperando Puedo tirar por derro nada más y yo con eso lo hace Justamente lo que dije No sé si tirarlo Yo creo que nada más es esto Siguiente turno puedo tirar el arma junto con el Corsario y cuando salga para chistrallar o algo Ok, sería así Pararara Pararara Siento que si debo atradiarlo Siguiente turno Chanz y me meto el Crimson junto con el Megasaurio porque como digo no me sale una muy buena mano No tengo una curva como para lidiar con las cosas Si lo tradea, si no lo tradea a lo mejor le meto Breasted of Kings Aunque también le puedo tirar una Slayer y matarlo Yo tiro backstab Yo era el que tenía moneda Así que no podría tirarlo A ver si tengo una carta de uno Ok, yo siento que probablemente Me la pueda tener Oh, me gusta más esto Me gusta más esta cartita Ojalá tuviera para... Oh, no Ojalá fueran de dos, no de tres Es que en el siguiente turno Me puede tirar Woodmark y me gustaría o no Me gusta más así Por la opción de que quede vivo Y va a dejar otro town No sé si voy a meterle Woodmark aquí Tradea No le alcanza a traer con los otros dos minions Si tiene otro Slayer Pues sería meter Alguna carta de uno Tirar el Slayer aquí Traer con los tres minions Es que está difícil Siento que la tiene difícil ahorita Si mete Woodmark y Tradea No puede traer con los otros dos minions Backstab Ok Slayer Y Tradea con los tres Eso me refería Es que independientemente de eso Ah, no, puede traer con estos dos Por el tanco en el arma ¿Por qué hizo eso? No entiendo Quiere asegurarse de De tener algún removal en mano Pues yo nada más hago esto Ya sé que tienes en mano No, o sea, no entiendo el caso Tiene uno Farfly Tiene un Slayer Y una carta que desconozco Supongo que lo hizo para Por si metía Tyrion O por si metía otra cosa Pero No veo el caso de De ciclar así Ajá Mata Sí, pégale Adelante Qué pedo Un Fury Oh, sí le dio Un Fury Me gusta la cara En vez de ir al Ir por la Slayer Porque de todas maneras Sé que tiene aquí Nada más el Farfly Está obligado A atrayarme Y luego si le mete Bulmar aquí Es indistinto Tiene que traerlo aquí Tiene que traerlo aquí Tien que traerlo aquí Tiene que traerlo aquí Tiene que traerlo aquí Tiene que traerlo aquí No, sí le mete ouch eso dolió un chingo tira el farfly lo que salvaría sería otro Budman podría traer aquí quedaría con otra bebida y pues voy a dejar este video hasta aquí porque fue un duelo bastante largo si les late también voy a dejar en la descripción del video del deck y pues sería todo también recuerden que estoy haciendo un torneo de One Hero que es un solo héroe hice un video hablando sobre eso en mi página de Facebook pueden ver la información y ya se pueden inscribir si les late pues ya saben y sería todo, nos vemos hasta la próxima hasta luego